Argentina avanza. Transporte. Posadas tiene aeropuerto renovado. El ministro de Transporte, Diego Giuliano, inauguró las obras sobre la pista y la torre de control. El aeropuerto de la capital de Misiones elevó los estándares de seguridad y mejoró las oficinas y las áreas de gestión. Vivienda. El Ministerio de Hábitat entregó 72 casas en Córdoba. Las familias de las localidades de Wenceslao, Escalante y La Bulash recibieron las llaves de sus nuevos hogares. El programa Federal Casa Propia genera empleo genuino y reactiva las economías regionales. Argentina avanza. Pagá como quieras, pero pagá lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.